Son las, son las 8.41 minutos, son las 8.41 minutos, bueno las 8.42, vámonos con Eury Cabral que estamos temprano. Eury Cabral. Mira te regalan un minuto. Sí, así es. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Primera de Pedro 4.8. Sobre todo, amense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor es una de las cosas más importantes y que más ayuda a los seres humanos. A propósito de amor, la Biblia siempre está clara. A propósito de amor, yo quiero hacer un comentario, es una línea que yo he estado teniendo de manera histórica y que creo que en los últimos tiempos me da la impresión de que varios líderes políticos no están caminando en una senda de entender estratégicamente lo que le conviene. ¿A qué me refiero? Yo dije la semana pasada que en el tribunal, dije que eran en la Suprema Carta de Justicia, pero no era en el Tribunal Constitucional. Luego salió la información, yo me enteré de lo que iba a acontecer a propósito de la ley 169.14. Todavía hay intención de algunos jueces del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la ley 169.14. Lógicamente, ahora creo que con esta decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso como que de alguna manera va a variar esa intención que había. ¿La ley o algunos artículos? No, la ley. Son siete artículos que habían declarado inconstitucional cinco, eso es eliminar la ley. Si de siete tú declaras cinco inconstitucionales, eliminate la ley. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? El problema no es ilegal. Yo decía que es un problema político. Siempre he dicho que Leonel y Danilo son dos líderes históricos que tienen sentido, sentido de la historia, acuñado esa frase. Pero a veces, el que está como presidente no entiende que quien quiere aspirar a tener ese cargo debe manejarse con sumo cuidado, respeto y sobre todo consideración. Porque evidentemente usted tiene, si usted es del mismo partido y usted quiere ocupar el cargo que tiene un agente de su mismo partido, usted tiene que generar confianza en esa persona. ¿Por qué? Porque de la oposición no va a generar confianza. O sea, la oposición, recuérdese que una de las cosas que determinó, desde mi punto de vista, que Leonel Fernández se integrara en el 2012 a la campaña para que Danilo fuera presidente, fue un error táctico, estratégico, como usted lo quiera ver, del presidente Hipólito Mejía, que dijo, lo voy a meter a todo preso, nada más se me va a salvar. Euclide porque es mi amigo. Eso, aunque estaba, fue un chiste, fue un relajo, lo que usted quiera, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo el presidente Fernández? Y dijo, ah, pero espérate, si yo voy a caer preso, aunque yo tenga problemas con Danilo y eso es que apoye a Danilo, porque Danilo no va a meter, por lo menos con esto yo puedo hablar, es de mi partido, etcétera, etcétera. Es decir que fue por miedo al diablo y no por amor a Dios. Yo le digo que estratégicamente fue un error de Hipólito. ¿Cómo me da la impresión de que si no se saben manejar cosas ahora y usted no genera confianza en Danilo? Danilo tiene una limitación constitucional. Yo, al igual que Julio, también creo que es un error, ojalá Danilo no se meta, yo creo que él no esté en eso, pero que nadie lo vaya a convencer de modificar la constitución para un tercer periodo. Eso es peligroso en todo sitio del mundo, lo hemos dicho permanentemente, y sería una aventura muy difícil. Ahora, es el presidente de la república. Una aventura, tú le llamas una aventura. Sí, sí, es una aventura, es una aventura. Pero claro, lo he dicho siempre. Mi posición siempre ha sido, ni que Danilo siga, ni que Leonel vuelva, sino que venga uno nuevo. O sea, el mismo, el mismo, o sea, tú mismo, que dijiste la semana pasada que, ¿cómo fue que? No, yo digo que lo más conveniente sería que Danilo siguiera. Cuando digo a Danilo es uno como él o él, pero él no puede. Entonces, alguien como él. Y ahora dijiste que sería una aventura. Sí, modificar la constitución para un tercer periodo es una aventura. Aventuradísimo. Por un problema histórico. Entonces, lo ideal no es que siga. No, pero yo digo, sería lo ideal, pero como él no puede. No, no, para mí lo ideal sería que Danilo siguiera como presidente, pero tiene una limitación constitucional. Y es una aventura tratar de cambiarla. ¿Tú sabes dónde yo vi ese concepto de aventura relacionado al poder? En la biografía de Trujillo, de Eric Kraswell. Ah, la aventura trágica del poder personal. La aventura trágica del poder personal. No, porque yo digo aventura en el sentido... Cuidado, Eric, que tú eres comunicador. No, pero en el sentido que yo digo por cómo usas las palabras. En el diccionario político el aventurerismo tiene... ¿Por qué yo digo aventura? Por la historia de América Latina. Todos los presidentes que han tenido que modificar la constitución para ir a un tercer periodo han terminado muy mal. Esa es la historia de América Latina. Entonces, lógicamente, tú lo buscas casi todo. Entonces, lógicamente, yo creo que Danilo no está en reelección. Es la impresión que me da. Pero, independientemente de eso, quien quiera asumir dentro del PLD el puesto de Danilo tiene que saber que él es el presidente, que hay que respetarlo, que hay que tener cuidado, que hay que tener decencia y, sobre todo, que hay que tratar de generarle confianza. 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 Esa es la clave para que él se sienta tranquilo, pueda asumir como líder importante del PLD que es y como presidente de la República, que son dos cosas fundamentales para el que quiera ganar las elecciones desde el PLD. Entonces, esta aventura de la ley 169-14, de querer declarar inconstitucional, que es una aventura peligrosísima, la ley 169-14, es también una provocación y una perturbación y generarle desconfianza al presidente Medina. Yo recuerdo muy bien que cuando se dio la sentencia 168-13, este país se dividió en dos, internacionalmente fuimos acosados, se armó un revuelo grandísimo y se veía que iban a haber muchos problemas para el país, que iban a afectar incluso la inversión extranjera, y el presidente Medina hizo un pacto político, porque la ley 169-14 es un pacto político con todo el mundo. O sea, se reunió con todo el mundo. Él le dedicó como un mes a reunirse uno por uno con todo el mundo, con todos los líderes políticos, con todos los sectores, con la gente pro-haitiana, con las ONG, con la CID, con la Comisión Interamericana, con todo el que había dicho algo. Y entonces logró hacer esta ley, que era de alguna manera enfrentar la migración haitiana con un sentido humano, que fue lo que él dijo siempre. Establecen reglas, establecen leyes, establecen normas, pero mantiene su sentido humano frente al problema. Si usted ahora le declara eso inconstitucional, usted está diciendo que el presidente ya no tiene nada, no tiene ningún valor. O sea, declararle inconstitucional la ley 169-14 al presidente Medina es decir, usted no tiene ningún valor, ya usted no es importante, y por tanto no me interesa. Y eso es peligroso. Entonces, quienes están detrás de eso, a lo interno del PLD, deberían cambiar el rumbo. Porque la oposición es lógico, la oposición necesita cada día más desprestigiar a Danilo. ¿Por qué? Para que él no pueda ser el candidato, porque si Danilo logra cambiar la constitución, el candidato gana. Pero evidentemente a ellos no les conviene eso, porque enfrentar a un presidente no es lo mismo que enfrentar a uno que no es presidente. Entonces, de la oposición se entiende, pero de sectores internos del PLD no. Y miren... Tú tienes información de que en el PLD... Sí, sí, yo te dije a ti que yo tengo muchas informaciones. Que están en eso. De sectores internos del PLD. Voy más lejos. No digo porque fue López Nieto el que... Sí, sí, sí. No, López Nieto es un instrumento. Es un instrumento. Oye, otra cosa que voy a decir... De sectores del PLD. De sectores internos. Sí, de sectores internos. Es un instrumento del sector del PLD. Lo mismo que pasó... Oye, la decisión del Tribunal Superior Electoral. Nos sorprendió a todos. ¿Cómo el Tribunal Superior Electoral? Al principal aliado del gobierno. Al canciller de la República. A todos nos llamó la atención. Tomó una decisión de esta naturaleza. Perfecto. Es verdad, lo hicieron... Cuando tú lees el expediente, es verdad que está bien sustentado. Pero políticamente te llama la atención. Es decir que ellos tenían que actuar no de acuerdo a la ley, sino a la política. Bueno, yo estoy diciendo lo que se entiende políticamente. La ley puede ser que sea... Ok, correcto. Tal vez lo hizo un... Ok, podemos decir. Pero políticamente... ¿Qué es lo que se entiende? Se entiende porque sobre todo porque yo no sé... Si ustedes se han dado cuenta, por lo menos hasta ahora, en el Tribunal Superior Electoral no hay ningún juez declarado propiamente danilista. Ni uno. Que haya tenido historia danilista. No lo hay. Búscalo. Todos, de alguna manera, son independientes o gente que ha tenido una historia importante electoral o gente vinculada al sector interno del PLD, que no es el danilismo. Ahora, ¿tú admites que la ley 169 de 14 fue un gran consenso que incluyó a todos los sectores del PLD? A todos. A todos los sectores del PLD. ¿Y entonces? Oye, recuérdate incluso que una de las pocas veces que Leonel y Danilo se han reunido en Palacio fue para discutir ese tema. ¿Y entonces? Que Danilo lo invitó a Palacio. Y yo estaba encabezando todas las encuestas que hacía el gobierno. Y Danilo me puso un equipo para que me apoye. Y Reinaldo me llama y me manda a buscar a mi casa. Y esas son cosas que yo las puedo decir porque no tienen... Pero Reinaldo me muestra el pacto. Por eso yo digo, díganle a Reinaldo. Porque Reinaldo es que se para en la asamblea y motiva el transitorio, señores. Lo motiva. Reinaldo fue el que escribió ese pacto. Lo tiene en su casa. Claro, yo digo la ley 169. En un armario. No, no, pero no es el pacto. Yo le refiero a la ley de... Sí. A la ley de... 179 de 14. De extranjero... A la ley de regularización. Entonces, es que también es un pacto... Una ley de regularización grave. Un pacto no solamente con Leonel, sino con todo el país. Oye, sin crear un método para regular la entrada. Lo que fue un total desastre. No, fue una forma de resolver... Total desastre como todo lo que ha hecho el presidente. No, el problema... La ley 169 de 14 fue una forma de resolver el desastre que creó la sentencia 168 de 13. Que le creó un ligo al país. Entonces, Daniel buscó una salida sin afectarla porque no la podía afectar. Porque fue el Tribunal Constitucional que no podía afectarla. Ahora, tú le puedes mediar porque al mismo tribunal... O ellos mismos se reunió él para plantear lo de la ley 169 de 14 y buscar su opinión. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que digo con esta decisión también del Tribunal Superior Electoral? Que lo que parece es que hay gente, sectores, alrededor de gente que quiere aspirar y tener el puesto de Danilo que no está entendiendo que la clave para con Danilo es generarle confianza. Porque Danilo es un actor... Yo siempre he dicho, Danilo es un actor tan importante que Danilo determina, desde mi punto de vista... O estar equivocado, pero yo creo, el próximo presidente de la República, si no es Danilo, porque tiene la limitación constitucional... Él es importantísimo y decisorio para el próximo presidente, sea del PNB o sea de la oposición. Entonces, usted tiene que generar confianza. Usted tiene que buscarle el lado. Usted tiene que entenderse con él. Yo siempre he abogado por un pacto entre Daniel y Danilo, históricamente. Y siempre he sido muy amigo de ambos. Y siempre he creído que los dos han puesto históricamente sus intereses particulares por debajo de los intereses nacionales y de su partido. Que eso es lo correcto. Pero ahora hay algunas señales fulgurantes, algunas luces como medio raras, que podrían llevar a no entender eso. Y eso es peligroso para ambos. Y para el país. Porque desde mi punto de vista sería un desastre que la continuidad del PLD no siguiera y que siguiera todo lo que han logrado. O sea, venir alguien que no conozca el manejo del Estado o que venga a ser desastre es peligroso porque nos afecta a todos. Ahora bien, finalmente, miren, esta decisión de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de alguna manera va a frenar ese plan en la ley 169.14. Yo creo que sí, porque ya las cosas toman otro colorido. Si la ley es decir, miren, hay que declarar inconstitucional, nadie va a querer coincidir, porque además es una frescura de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no tiene que meterse en eso. Ellos expresaron su preocupación sobre el problema de Miguel Arroyo. Perfecto, ya, pero no nos pueden trazar pauta a lo que queremos hacer. Nosotros somos un país independiente y hacemos lo que creemos conveniente. Y la ley 169.14, precisamente, la salida más conveniente para nuestro país en función de respetar nuestra soberanía. Ahora, políticamente también tienen que entender eso. Los que quieren, si no la ley 169.14, si no la situación del PRD, vendrá otra situación donde querrán de nuevo actuar para pretender golpear a Danilo y los que están cada vez generándole más desconfianza. Y eso es peligroso. Julio, finalmente, quiero referirme a un tema brevemente, porque ayer salió una información de que supuestamente Aduana estaba cobrando todos los efectos personales y estaba cambiando una serie de reglas y hablé con el director de Aduana, con la dirección de Aduana. ¿Qué dicen ellos? Ellos aclaran que no es verdad, que eso es falso. Que los que ha habido el cambio del formulario que tú llenas, no decía específicamente que más de 10.000 dólares tú tienes que declararlo y que con la ley nueva de lavado activo tiene que estar especificado. Pero sí lo decía el viejo, ¿eh? No, decía, no lo decía acá. Sí, lo decía, lo decía. Pero lo decía por allá atrás. ¿Cómo así que lo mejoraron? Pero lo decía el viejo. O sea, cambiaron, lo hicieron más corto, diferente, y entonces pone eso como un elemento importante. Parece que la gente ni siquiera lo leía antes. Pero no es que le están cobrando ni por lacto, ni por efectos personales, no es verdad. O sea, si usted va a viajar o usted viene, porque hubo gente que se quejó supuestamente, porque de que le cobraron en Aduana en un efecto personal, no es verdad. Ahora, está extraño, Eury, porque incluso hay personas que han sido sometidas a la justicia, detenidas y sometidas porque han traído más de 10.000 dólares. No, 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 pero eso sí es correcto. Los que estaban diciendo que si tú traes una lacto, te cobraban por la lacto. Sí, pero recuerda. Yo me refiero a que ya eso estaba estipulado. No, lo que hicieron ahora fue que lo pusieron más destacado. De verdad que cambiaron el formulario. Ahora cuando ustedes viajan se van a la cuenta. Y decir que el regalo es de 500 dólares, no más. Exacto. Si no paga impuestos. Entonces, simplemente la aclaración de que no es verdad, no se ha cambiado nada, no le están cobrando nadie nada, y cualquier cosa, la propia dirección de Aduana dice que no es verdad. Si alguien en Aduana le hace eso en el aeropuerto, vaya y quejesen la dirección de Aduana. Bueno, vamos con José, ignorado, ignorado por Aziza. ¡Ay!